Este día 26 de junio, recordamos el nacimiento y vida de Peter Lurie. Nació el 26 de junio de 1904. Falleció a la edad de 59 años el 23 de marzo de 1964. Peter Lurie fue un actor de cine y teatro austríaco-estadounidense de origen húngaro. Laszlo Lowenstein, udío, húngaro, en cuya familia se hablaba jiddish y húngaro. Estudió en un colegio de habla alemana y posteriormente en Viena cuando su familia se trasladó allí. Por expreso deseo de su padre, buscó trabajo en el ambiente bancario. Tras trabajar un tiempo en ese sector, ingresó en el Teatro de la Improvisación, del psiquiatra Jacob Levi Moreno, quien cambió su nombre por el de Peter Lurie. Allí estudió el método de improvisación y comenzó su interés por el psicoanálisis, el cual no le abandonará nunca y será patente en su única película como director de Berlorene. Posteriormente actúa en el Teatro Love en el Thalia Theatre, de 1926 a 1927 en el Kammerspiel y en 1928 en el Cow Theatre de Viena. En la primavera de 1929, Bertolt Brecht le contrata para el papel de Fabián en Pioneros de Ingolstadt, de Maurils Fazer, en el Teatro de Berlín. Allí, en el Volkswagen, interpreta obras como La muerte de Danton, de George Bushner, o El despertar de la primavera de Frank Wedekind. Poco a poco se va haciendo un nombre en la escena berlinesa. Es precisamente en el teatro donde lo descubre Fritz Lang, dándole el papel que lo lanzaría a la fama en M, el vampiro de Dozer Darf de 1931, donde realiza la interpretación ya clásica de un psicópata asesino de niñas. El historiador cinematográfico Fernando Méndez Leite en su obra Fritz Lang cuenta que Lang se presentó en su camerino del teatro para felicitarle por su trabajo en escena y proponerle el papel de protagonista de la película, con la sola condición de que no participase en ninguno otro filme sonoro, la cual naturalmente fue aceptada por Laurie. Esto fue parte de la vida e historia de Peter Laurie, recordando la fecha de su nacimiento este día 26 de junio.